Ay, mira, no pasa nada, ¿sí? Al fin, no nos ha hecho más nada que vivir bajo las reglas de los demás y de mucha gente, de su forma de ver nuestro amor, porque ni siquiera es el de ellos, es el nuestro. Estoy tan cansado, le juro, estoy a punto, estoy a punto de mandar a todos a la mierda. Yo siento como que fuera a pasar algo que no nos va a dejar estar juntos, no sé. Sí, yo no me diga eso. No va a pasar nada. Ya hablé con los hijos y aunque no quiera entenderlo, lo va a tener que entender, porque yo ya tomé mi decisión y nada ni nadie, fíjese bien, nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. ¿Ok? De todas formas, tenemos muchas cosas que resolver todavía, Alberto. Lo vamos a resolver. ¿Y qué? Yo sé que todo esto de la empresa ahora me va a quitar mucho tiempo y mucha energía y que se vienen momentos difíciles, no solamente para mi familia, sino para nosotros también. Pero si, si yo lo tengo usted a mi lado, nací bien cerca de mí, y yo sé que mis niños me van a estar bien, pues yo lo puedo a todo en el mundo. Lo que sea. ¿Qué quieres? Con eso es suficiente. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.